Buenos días con Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te alabo en esta mañana por la nueva oportunidad de encontrarme contigo. Hoy me levanto seguro de que me amas y que estás conmigo, mostrando en mi vida y en mi historia tu gran poder. Señor, bendito seas, mi Señor, que estás conmigo en este instante y en todos los momentos de mi vida. Bendito porque me sostienes, me ayudas y me muestras tu luz y me haces sentir bendecido. En este momento quiero pedirte que me llenes de esperanza y de mucha paciencia para poder enfrentar las dificultades. Gracias por cada adversidad que me fortalece más, por cada momento de prueba superado. Gracias por vivir. Acompáñame en todo este día. No permitas que en ningún momento me sientas solo. Te alabo y te bendigo por todo lo bueno que haces en mí. Porque confío en que caminas conmigo y que en ti soy más que vencedor. Gracias porque todo es posible y no puedo dejar que las dudas me asalten, porque tengo muestras suficientes de tu amor, de tu compañía, de tu inquebrantable decisión de amarme y darme lo mejor. Regálame la fuerza para disponerme a vencer cada una de las situaciones que buscan apartarme de ti. Lléname de amor, hazme sentir en este momento como infundes tu fuerza en mi corazón. Te alabo y te bendigo y sigo acogiéndome a tu brazo protector que no me abandona. Gracias porque tu amor no tiene límites, porque me llenas de tus bendiciones. Señor Jesús, inicio este día con confianza, con la certeza de que estás conmigo, de que me acompañas y me bendices. Gracias porque cada día puedo sentir tu amor y tu compañía. Gracias porque hay personas que me aman y que quieren verme feliz. Gracias porque en medio de las dificultades que atravieso, puedo sentir tu amor que me sostiene y que me ayuda a salir adelante. Mi Dios, dador de gracia, tu palabra es mi fuente de vida y de bendición. Háblame en medio de todo, en las circunstancias que tengo, en las relaciones que vivo, en los trabajos que me das, en los retos que me toca vivir. En medio de todas las situaciones, no me desampares. Tú eres la fuente del amor de la vida. Te glorifico y te adoro con todas las fuerzas que me quedan en mi corazón, porque sólo tú, Señor, mereces mis sumisiones. Sólo tú me amas con un amor inquebrantable e inagotable. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.